El 8 de enero de 1198, tras varios papagos de corta duración, fue elegido Papa Inocencio III, uno de los personajes más influyentes en la historia de la Iglesia. Era un hombre muy preparado y al cabo de la política de su tiempo. Una de sus primeras decisiones fue convocar a los reyes de Europa a una nueva cruzada, la Cuarta. Estaba dispuesto a gobernar la Iglesia con mano firme y en esa opción no quedaban al margen los templarios. Inocencio III pretendía que la nueva cruzada tuviera éxito mediante la buena armonía entre todos los cristianos, pero el resultado fue un auténtico despropósito. Con la cristiandad en crisis, ningún caudillo tenía plena autoridad moral para ponerse al frente de la cruzada. Los que acudieron a la llamada de Inocencio, un Papa tremendamente ambicioso, se fueron reuniendo en las afueras de Venecia en las últimas semanas de la primavera de 1202. Sin un objetivo claro y sin un líder fuerte, los cruzados embarcaron rumbo a Oriente. Los templarios esperaban con ansias la nueva cruzada. El Islam estaba dividido y había una buena oportunidad para recuperar los territorios perdidos. Pero en el año siguiente, una catástrofe natural provocó un cambio sustancial. Tierra Santa fue sacudida por una serie de terremotos de gran magnitud que dejó en muy mal estado todas las fortalezas. El temple, que había ido reuniendo fondos para contribuir a la cuarta cruzada, tuvo que dedicarlo a reconstruir sus castillos, pieza fundamental en su estrategia de defensa y absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad del territorio cristiano. Los cruzados, que vale aclarar, son simples soldados del rey y no necesariamente caballeros templarios, entre tanto, fueron llegando a Constantinopla en las primeras semanas del verano de 1203, donde una crisis política había provocado la huida, con un buen tesoro de las manos, eso sí, del emperador Alejo III. El trono imperial fue pasando de mano en mano. La ciudad era ingobernable y los cruzados, acampados en las afueras, decidieron intervenir. Pronto se lanzaron sobre las murallas, Apenas custodiadas por unos cuantos mercenarios, ante la ausencia de la autoridad que se vivía en la ciudad. El asalto apenas duró seis días. El magistrado de Venecia, que había encabezado la cruzada, y los nobles que mandaban los variopintos contingentes, tomaron una decisión que resultaría traumática. Emitieron una orden, por la cual durante tres días, los templarios podrían tomar cuanto quisieran de la ciudad. El resultado fue uno de los mayores saqueos de la historia de la humanidad. Iglesias, conventos, palacios, casas particulares, tiendas, almacenes, todo fue arrasado y robado. Pisas de arte extraordinarias fueron destruidas. Al saqueo siguió una matanza indiscriminada y violaciones innumerables. Las iglesias fueron convertidas en tabernas y los monasterios en prostíbulos. La cristiandad parecía haberse vuelto loca, y el ideal templario sonaba en esta situación como una música ajena a cuanto estaba pasando. La cuarta cruzada había olvidado a los musulmanes, y sus miembros se habían dedicado a saquear la mayor de las ciudades cristianas, que además era la primera defensa de la cristiandad frente al islam. Seis años después, el Papa Inocencio III, hábido de poder y ansioso por dotar a la iglesia de una mano inquebrantable, predicó una nueva guerra. Pero en esta ocasión no iba a ir dirigida contra los musulmanes, sino contra los cátaros del sur de Francia, a quienes la iglesia condenó por herejes. Entre 1209 y 1244, miles de cátaros o alvijenses fueron perseguidos y condenados a la hoguera en una vorágine de muerte y sangre. La idea de cruzada se había transformado en un sangriento instrumento del poder papal. Hacia 1220, el momento más esplenderoso del medievo en Occidente, algunas voces empezaron a criticar la situación. El fiasco de la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla, la persecución sangrienta contra los cátaros y los enfrentamientos entre Francia e Inglaterra eran los principales problemas de la cristiandad, que parecía haberse olvidado de Tierra Santa. Las órdenes de templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro mantenían sus actividades gracias a las rentas que les llegaban de sus encomiendas de Europa, pero daba la impresión de que el papado y los reyes cristianos habían renunciado a recuperar Jerusalén. La tensión fue en aumento y el ancestral odio que se profesaba mutuamente templarios y hospitalarios estalló de modo violento en 1217, produciéndose entre ambas órdenes enfrentamientos armados en las calles de algunas ciudades de Palestina, con muertos por ambos lados. Inocencio III, tal vez a petición de los templarios, decidió predicar una nueva cruzada, ahora sí contra el Islam, pero mientras la estaba preparando, murió en 1216 sin haber llegado a convocarla. Lo hizo su sucesor, Honorio III. Los templarios fueron informados de inmediato y pusieron en marcha una gigantesca campaña en busca de fondos para financiarla. El éxito fue considerable. A la llamada del Papa respondieron franceses, alemanes, austriacos y húngaros, con su rey Andrés a la cabeza. El volumen de tropas era considerable, pero la logística fue un desastre. Nadie había previsto la manera en que tantos soldados iban a desplazarse al otro lado del Mediterráneo, de manera que cada cual hizo el viaje como pudo. Las tropas que lograron llegar se concentraron en Acre, donde templarios y hospitalarios aguardaban para unirse a ellas. Eran bastantes y, además, cada grupo obedecía solo a su señor, con lo que no hubo manera de organizar una fuerza homogénea. Además, el rey Andrés de Hungría se marchó enseguida, apenas tocó Tierra Santa. Se dedicó a comprar todo tipo de reliquias, declaró que había cumplido su voto de cruzado y regresó a su reino. En las siguientes semanas, siguieron llegando más y más cruzados hasta que su número fue considerado suficiente para emprender la campaña militar, que tenía como objetivo Egipto, donde erradicaba el poder del Imperio Mameluco. El plan consistía en destruir las bases musulmanas en el Delta del Nilo e intentar la conquista del Cairo, la ocupación de la ciudad de Damieta en el Gran Brazo Oriental del Río, era vital para continuar hacia el Cairo. Los cruzados llegaron al Delta en la primavera de 1218. Durante un año, en el que sufrieron todo tipo de penalidades, se mantuvieron firmes, hasta que semanas después, decidieron ocupar Damieta. Como solía ser habitual, Templarios y Hospitalarios fueron los primeros en lanzarse al asalto. El resultado, fue 50 Templarios y 32 hospitalarios muertos y el ataque rechazado. Dos testigos de excepción estaban presentes ese año en el Delta del Nilo. El de mayor relevancia fue sin duda el Templario alemán Wolfram von Essenbach, aunque le impresionó tanto el arrojo de sus hermanos en la orden, que a su regreso a Alemania escribió el poema épico Parsifal, en el cual convirtió a los Templarios en los guardianes del Santo Grial. El asedio de Damieta acabó de manera inesperada. Los defensores musulmanes, aislados y sin alimentos, fueron muriendo de hambre y de enfermedades. Cuando los cruzados se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se acercaron con cautela a la ciudad y la tomaron sin apenas lucha. Ya no quedaban hombres vivos o sanos. El sultán de Egipto ofreció un pacto, entregarles Palestina a cambio de la paz y de la devolución de Damieta, además de reintegrarles la Veracruz. No se llegó a un acuerdo y se reanudaron las hostilidades. Los cruzados dominaban parte del delta de Nilo, pero estaban atrapados en un terreno pantanoso que además inundaba cada año con las crecidas del río. Los musulmanes abrieron los canales agua arriba y toda la zona se inundó, causando un enorme desconcierto en los cruzados, que iniciaron una desordenada retirada. Miles de musulmanes cayeron sobre ellos provocando una matanza. Los cruzados capitularon y abandonaron Egipto. La Veracruz, que el sultán había ofrecido devolver a los cristianos, no apareció. En 1227, el nuevo papa, Gregorio IX, hizo otro llamamiento a la cristiandad. La sexta cruzada se puso en marcha y a su frente y a su frente iba a colocarse por primera vez un jefe indiscutible, Federico II, emperador de Alemania que se puso en marcha en septiembre de 1227. A pesar de haber sido excomulgado por el papa, Federico II desembarcó en Acre y fue recibido como un verdadero libertador. Hasta los templarios le mostraron toda su fidelidad, pese a la enemistad del emperador con el papa. El objetivo de Federico era uno solo, Jerusalén. Con apenas 10.000 soldados, se puso en marcha desde Acre hacia la ciudad santa. En medio de esto, a los templarios se les planteó un grave conflicto. No podían ir a la parque Federico II, pues su plan estaba continuado por el papa, pero no podían faltar a sus votos de acudir en defensa de los cristianos en Tierra Santa. El maestro del temple decidió seguir a Federico, pero a una cierta distancia. Los templarios no irían a Jerusalén al lado del emperador, pues estaba excomulgado, pero se mantendrían al alcance de la retaguardia por si los cristianos eran atacados para poder intervenir en su defensa. Con esa actitud del maestre, creía cumplir los dos preceptos. Obedecer al papa al no ayudar directamente a Federico y estar listo para ayudar a los cristianos si era necesario. Los hospitalarios decidieron hacer exactamente lo mismo, pero en el camino, el emperador hizo gala de su habilidad diplomática. Les ofreció que cabalgaran a su lado, pero sin atenerse a sus órdenes. Su ejército no era el del emperador de Alemania, sino el de Cristo, les dijo. Los dos maestres accedieron y se adelantaron hasta unirse al grueso del contingente. Entre tanto, Federico estaba negociando un acuerdo con el sultán de Egipto sobre Jerusalén. La ciudad había perdido gran parte de su importancia. Tantos años de lucha y muertes habían sacudido a la población, que estaba muy disminuida. Además, buena parte de sus murallas había sido derruida. Ya no tenía para los musulmanes la importancia estratégica de antaño. Al sultán de Egipto no le causó demasiados problemas aceptar un pacto sobre la ciudad con Federico II, que lo único que pretendía era regresar a Europa revestido con la auriola de haber sido quien devolviera Jerusalén a la cristiandad. Ambos soberanos llegaron al acuerdo de que Federico recibiría Jerusalén, Nazaret y Belén. Pero los musulmanes conservarían Hebrón, los santos lugares de todas las religiones, serían respetados y que los musulmanes mantendrían bajo su control la explanada del templo de Salomón y sus dos mezquitas, la de la roca y la de Al-Aqsa, ambas abiertas al culto islámico. En cuanto se enteraron de las cláusulas del tratado, los templarios se enfurecieron, como también los hospitalarios y el patriarca de Jerusalén, que los acompañaba. Federico los había engañado. Los templarios querían recuperar su antigua sede de Al-Aqsa. Hacía más de 40 años que habían sido expulsados de allí por Saladino y su orgullo quedó muy herido al comprobar que Al-Aqsa, el lugar en el que se había fundado la orden, iba a seguir siendo una mezquita y que en la mezquita de la roca, una inscripción que había ordenado colocar a Saladino, siguiera anunciando a todos cuantos pudieran leer. Saladín purificó esta ciudad santa de los politeístas. El emperador entró en Jerusalén y se autocoronó como rey de la iglesia del Santo Sepulcro. A la ceremonia no asistieron los maestres del temple ni del hospital. El emperador se sintió desairado y planeó vengarse de los templarios, a los que acusó de traición, pues sospechaba que pretendían asesinarlo. Pero los caballeros de Cristo eran demasiado poderosos incluso para Federico, quien intentó secuestrar al maestre una vez que regresaron a Acre. Pero desistió porque el maestre siempre iba protegido por una formidable escolta de caballeros. Federico II abandonó Tierra Santa el 1 de mayo de 1229. Embarcó en Acre y las recibieron a lluvia de inmundicias en su camino por las calles de la ciudad hacia el puerto. Tierra Santa volvía a quedar huérfana y era sin siquiera un rey presente, pues aunque nominalmente lo era Federico II, sus intereses estaban exclusivamente en Europa. Aunque los primeros años de su mandato, el nuevo maestre de la orden se vio sumido en el caos general que se extendió por Tierra Santa tras la marcha de Federico II en los últimos dos años, 1243 y 1244, logró varios éxitos diplomáticos que restauraron los errores de la década anterior. Ante la división que se había extendido entre los musulmanes de Egipto y los de Siria, aprovechó la ocasión para recuperar el solar fundacional en Jerusalén. A fines de 1243 llegó un acuerdo con el gobernador Ismael de Damasco, quien aceptó que los musulmanes se retiraran de la mezquita de la cúpula y de Al-Aqsa. Los templarios regresaron a Jerusalén y se ofrecieron para dirigir la reconstrucción de las arrumbadas murallas y de la poderosa fortaleza conocida como la Torre de David. Aún así, la recuperación de su hogar fue efímera. Ayub, sultán de Egipto, lanzó un ataque devastador contra Jerusalén. Los templarios casi habían acabado las fortificaciones, pero no fueron suficientes para resistir el ataque de los egipcios. Los defensores no eran muchos y la ciudad cayó en manos musulmanas el 11 de junio. De los 6.000 pobladores cristianos que había en ella, solo se salvaron 300. Jerusalén fue saqueada y la iglesia del Santo Sepulcro, tal vez la más venerada de la cristiandad, fue quemada. En la batalla participaron 300 caballeros templarios, de los que solo se salvaron 33. El final de la presencia cristiana en Tierra Santa parecía ahora más próximo que nunca y un destino iluminado por las llamas aguardaban por la llegada de los caballeros de Jerusalén. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la Paideia es eterna.